Música Ubicado en la venta huaquechula Puebla, se encuentran los cacahuates y botanas Lons, quienes además de la producción del cacahuate navideño, ahora estamos en la fábrica de estos ricos cacahuates de diferentes sabores. Música Y es que la lista de estos van así, salado, enchilado, surtido, ajo, carapiñado, carapiñado con ajonjolín, con coco, japonés, japonés con chile, con limón, crujiente con queso, habanero, palanqueta, alegría y otros. Cada una de estas ricas botanas tiene un procedimiento totalmente diferente, y es que cada uno de ellos requiere su tiempo y dedicación, pues así nos comentan quien se encarga de hacer el cacahuate japonés. Estoy revolviendo la harina con la miel para que el cacahuate se mezcle y formen la mezcla. Lo que sería esto. El cacahuate ya está limpio. Ajá, está limpio. La miel se va mezclando uno y el otro con la fórmula que nos dan. Este es lo que necesita para realizar este procedimiento un tanto pesado, además de mantener su mano dentro de este contenedor para realizar la mezcla del mismo, y que el cacahuate esté listo. Por otro lado, podemos encontrar el cacahuate garapiñado con ajonjolín, y es que nos comentan que este proceso es un poco tardado, ya que después de que los bañen con miel, todo se queda muy pegado, y para que el producto esté listo deben de separar los cacahuates para una mejor presentación. Ahorita en el área donde nosotros nos dedicamos a hacer como tal el cacahuate garapiñado, es un proceso que lleva alrededor de 25 o 30 minutos, igual dependiendo del grado de humedad que traiga el cacahuate. Aquí tenemos como tal este proceso donde tenemos que utilizar nosotros temperaturas altas de fuego para poder llevar a cabo el proceso. Bueno, lo que hacemos acá es agarrar por partes e irlos desplegando con mucho cuidado, de esta manera, de la cual ahora sí que para no quitar lo que viene siendo la ajonjolín. Y ya es un procedimiento un poquito complicado en la parte que está un poco caliente al momento en que lo hacemos. Además de la producción de los cacahuates, también realizan otras botanas, tales como las papas, garbanzos, habas, chícharos, entre otros, que no pueden faltar en cualquier evento familiar. Soy del municipio de Huaquechula. Ok, Marisela, cuéntame qué es lo que estás haciendo ahorita. Bueno, ahorita estoy haciendo unos ajinandos para los niños para estos días festivos, que es la Navidad, para regalarles. Bueno, pues finalmente, Saúl, ya tenemos empaquetado todo, ya tenemos listos todos los productos y tienes ya compradores en toda la República. Cuéntame, ¿dónde se van a ir ya estos paquetes? Claro que sí, mire, aquí tenemos diferentes pedidos. Algunos de ellos, por ejemplo, este se va para Chiapas, este se va para Tamaulipas, este se va para Mérida, Yucatán, y este se va para Ciudad del Carmen. Como tal, todos unos clientes muy importantes, porque pues para nosotros, el que llegue el producto a los diferentes lugares, es algo muy satisfactorio, ya que nos da a saber que hay una muy buena preferencia y que estamos haciendo las cosas bien. Por ello, la familia de Cacahuates y Botanas Lons los invita al consumo local, al consumo de los productores y agricultores mexicanos, que ayudan al flujo de la economía de muchas de las familias poblanas. ¡Nos esperamos en Cacahuates Lons! Con imagen de Jayce Amador y Samuel García, e información de Nay Rodríguez, para Acontecer Atrisco.